10 sobre 10 10 sobre 10 Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó Saludos amigos Hoy estamos en sábado 22 de junio del 2019 Los sábados es full recuerdo Y los recuerdos están aquí Así que tenemos un montón de cosas Los sábados aquí en el 10 sobre 10 Y recuerden que los martes invitados especiales Los domingos de música ecuatoriana ¿Cómo están amigos? Les saludan los hermanos Niño Naranjo Les mandamos un abrazo muy cariñoso En este programa tan especial 10 sobre 10 El canal de las estrellas Esperamos que nuestras canciones Lleguen a ustedes Con el cariño Y el afecto Que sienten los Niño Naranjo Por ustedes Hasta siempre Los queremos Mi vida Te seguiré queriendo Siempre 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 Te seguiré adorando Más que ayer Y seguiré anedrante Sufriendo con la espera Y seguiré anedrante Y seguiré esperando Porque sé que vendrás Tú sabes que he sufrido Y hoy me sigo Yo sé que ahora me quieres Más que ayer Y hoy solo nos espera Vencer aquel orgullo Y amándonos más que antes Y puentos hasta el fin Yo luché Entre tu amor y mi vida Más perdida Fue la vida Y hoy que voy Con aquellos días tan nuestros Los deseos Revivir Yo sé que tú has sufrido Yo sé que tú has llorado Amémonos más que antes Amémonos sin ti Yo sé que tú has sufrido Yo sé que tú has sufrido Yo sé que tú has llorado Amémonos más que antes Amémonos sin ti Sin fin Sin fin Sin fin ¿Cómo están amigos? Es un placer enorme para los Niño Naranjo poder cantarles estas canciones para ustedes Para usted señor, para usted señora para usted que siempre gusta de la música ecuatoriana de las canciones del artista ecuatoriano fundamentalmente de los hermanos Niño Naranjo reciban todo nuestro amor toda nuestra ternura a este programa 10 sobre 10 para ustedes con mucho amor Pequeña ciudadana ha llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida y lo he puesto en mi alma silenciosa y tranquila a soñar a la sombra de tus largas pestañas a soñar a la sombra de tus largas pestañas Deja hoy que mi palabra el amor se te acerque y te diga al oído la verdad de mi alma mi devoción mi devoción alente por tu rostro no dejo por tus manos de seca y tu cuerpo pequeño por tus manos de seca y tu cuerpo pequeño de noito te negué la entrada aquí en mi pecho mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirte pero tú me lo hiciste y hoy estoy en tus manos como la blanda seca en manos de un artista como la blanda seca en manos de un artista 10 sobre 10 10 sobre 10 ¡Palos clásicos! ¡Palos guapas! ¡Palos traviesos! ¡Fernando Napoleón! ¡Palos rudos! ¡Es pa' ti, es pa' mí! ¡Pa' fritas, es pa' todos! Un producto Carly Snacks Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora, cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo, vulcanización Llantas, Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8, 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto 10 sobre 10 O su presencia En el 10 sobre 10 Los tenemos para ustedes ¡Gracias! 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 Y hay cariños que duelen Hay cariños que duelen No quisiera saber Porque uno los busca Los sigue y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que llenen Me pregunto ¿Por qué no se pueden dejar? Y si te dejan Te mueres 훨씬 ¡Gracias! ¡Gracias! — … — — No tengo con quien hablar, me siento tan lejos de ella No sabe cuando estoy mal, tampoco cuando estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz, que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que duelen Le pregunto por qué no se pueden dejar, y si te dejan te mueres Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que duelen Le pregunto por qué no se pueden dejar, y si te dejan te mueres Es maravilloso todos los fines de semana poder reencontrarnos a través de esta ventana de apoyo al talento nacional Las estrellas 10 sobre 10, los viernes a partir de las 10 de la noche, 22 horas, y los sábados a las 12 y 30 minutos de la tarde Hoy contamos con Fernandos, de la ciudad de Ambato, de la tierra de flores y de frutas Conocido dentro de la música como el príncipe del amor, el príncipe de la canción Gracias, pues yo estoy encantado de poder dirigirme a ustedes a través de este canal He venido a saludarles, a regalarles mis canciones Y ante todo agradecerles el apellido total que me brindaron a mi quinto disco Hay amores que matan, que es el que me permitió conocerlos Ustedes y yo, y la canción que me llevó a México, Hay amores que matan Pues estoy encantado de estar en este programa, pues vamos a charlar un poquito de este servidor Bueno, tú cantas canciones de todos los ritmos, países que has visitado Cuéntale al público, a nuestros televidentes que están ávidos de conocer nuestros artistas Esa informalidad de cantar de todo un poquito, varios géneros, varios ritmos Ha hecho que yo vaya a México, vaya a Chile, vaya a Bolivia Salga del Ecuador cuantas veces se pueda Por la informalidad de cantar algunos ritmos Fernandos canta baladas, boleros, San Juanitos, bombas Tuve la suerte, soy el original de Paloma del alma Tuve la suerte de cantar ahora toquen, mariachis toquen Y aprovecho para enviar un saludo a la gente que está comprando este disco Cómo duele querer Pues mi querido Luis Ernesto, yo canto a 11 años Me siento versátil para cantar diferentes ritmos Y les traigo el cariño a los guaitanos Sí, gracias, de embate Sé que trabajabas antes de cantar en una radio, ¿verdad? Sí, hice radio, hice televisión Trabajé en agua aquí en algunos canales del Ecuador Me gusta mucho la locución Esos fueron mis inicios para llegar a cantar A pararme en las tablas porque ha sido bien difícil Yo tengo raigambre de don Evaristo Yo soy albán ¿Qué más puedo decir? Soy acuario Soy muy sensible, soy muy romántico Vivo en Ambato Yo nací en Río Bamba, te cuento este chisme Yo nací en Río Bamba, pero vivo en Ambato Siempre viví en Ambato Hay mucha gente que me identifica como Ambatení Pero represento más bien a mi Ecuador Que yo tengo el compromiso de hacer bien las cosas Les he pedido a Dios de que me ayude a seguir adelante He grabado siete discos de 45 Dos compactos de varios intérpretes Dos longplay de varios intérpretes Y ya viene un compacto solo, ¿no? Con Tecno Merengue Y algunos ritmos que tú vas a padrinar Con mucho gusto aquí en el programa de Las Estrellas 10 sobre 10 Sería importante conocer un vínculo para comunicarse contigo En un número telefónico en la ciudad de Ambato Muchas gracias Desde el 82, a ver si anotan rapidísimo Mis teléfonos de Ambato Son el 82, 51, 92 Y el 82, 16, 18 Estoy para servirles Pues me gusta mucho cantar Hace rato dije, le pedí a Dios Seguir adelante en esta carrera tan difícil que es la música Voy a ir a México nuevamente para ver Si consagramos el nombre de Fernández El príncipe del amor Antes eras el príncipe de la canción No era el príncipe del amor Lo que pasa es que no hay que robarle nada a nadie Yo considero que yo tengo estilo propio Y eso es una virtud Claro o malo decirlo yo mismo Pero es como vos no dices Yo quiero agradecerte infinitamente Si quieres acotar algo Fernández con mucho gusto Gracias Estoy encantado de estar en el mejor programa de la televisión del Ecuador Quiero estar algún día en el programa 10 sobre 10 Pues por cosas de la vida no he estado Las fechas no nos han permitido ciertamente Pero Luis Ernesto venido a ratificar mi afecto Mi gratitud para el mejor locutor que tenemos acá en el Ecuador Y pues a ustedes queridos amigos Gracias por sintonizarnos siempre Por ver la mejor música con nuestros artistas El príncipe del amor En las estrellas 10 sobre 10 Con ustedes, Fernandos Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se dejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Yo la corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño De su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la ve Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Diez sobre diez Palos clásicos Palos guapas Palos traviesos Es pa' ti Es pa' mí Pa' fritas Es pa' todos Un producto Carly Snacks Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su llanta Y excelente atención A el Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Ven, ven a mí Quiero tenerte cerca de mí Y sé que tú también Sientes lo mismo por mí Y ya ves Que es amor Lo que recorre en mis venas Y Mi corazón Quiere correr hacia ti Decirte cuánto te quiero Y tal te amo sin miedo Conmigo 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 Quiero tenerte en mi vida Contigo Contigo Quiero encontrar el amor Ven, ven, ven a mí Quiero tenerte cerca de mí Y sé que tú también Y sé que tú también Sientes lo mismo por mí Y ya ves Que es amor Lo que recorre en mis venas Y mi corazón Quiere correr hacia ti Decirte cuánto te quiero Gritarte te amo sin miedo Conmigo Conmigo Quiero tenerte en mi vida Contigo Contigo Quiero encontrar el amor La leyenda Y Contigo 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 Quiero tenerte en mi vida Contigo Contigo Quiero encontrar el amor Conmigo, conmigo Quiero tenerte en mi vida Contigo, contigo Quiero encontrar el amor El aporte para el talento nacional En las estrellas 10 sobre 10 tenemos al grupo La Leyenda Hélder, su representante, bienvenido al programa Gracias Luis Ernesto por habernos invitado aquí a este programa Las Estrellas 10 sobre 10 Estamos aquí presentando al grupo La Leyenda Espero que tú los conozcas, aquí tenemos a Tania Tania es la representante, ¿no? ¿Qué tiempo tiene el grupo Tania? Bueno, el grupo lleva 6 meses 6 meses, Jorge, ¿cómo estás? Cantas muy bien, ustedes cantan muy bien Los temas que ustedes van a mirar son sensacionales Muchísimas gracias Luis Ernesto Yo creo que es importantísimo recalcar que los temas son inéditos del grupo Y eso es un mérito súper especial que tenemos nosotros Que hacemos del grupo La Leyenda Bueno, hay una chica que toca la guitarra, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yolanda Yolanda Hermana ¿Y cómo así nace el nombre de La Leyenda? La Leyenda en sí, hacemos de toda música, ¿no? Y queda pues para todos los gustos y eso queda para la leyenda también Dale Pero no, tú bienvenido ¿Cómo te sientes en el grupo 6 meses? Y sabemos que están logrando ya éxitos Bueno, muy amable Luis Yo te quiero agradecer la oportunidad que nos das acá a todos los muchachos La verdad, respecto a tu pregunta Yo en verdad me siento súper chévere Estar integrando el grupo Que de a poco está surgiendo, ¿no? Tenemos 6 meses de iniciar Y creo que están dando buenos resultados Bueno, hemos escuchado ya, están muy pero muy bien logrados Cuéntanos, ¿el nombre de La Leyenda es por ese camino del recuerdo o por qué? Sí, primero es porque la mayoría de los integrantes Han pertenecido a algunos grupos de aquí del Ecuador Y se han juntado para formar un grupo que se ha llamado La Leyenda ¿Discos, CD pronto a grabar? Sí, estamos muy pronto ya El disco, el DAT ya lo tenemos listo El disco saldrá a finales de este mes Así que les invitamos al público Que por favor escuchen la música Y lo vamos a tener aquí en el programa Claro, aquí lo vamos a tener Un teléfono por favor, Hélder El 528-305-623-044 Sí, 23-040 Había que ayudarlos nomás, sí o no Bueno, yo quiero saludar a un buen amigo De apellido Yunda, ¿no? Está atrás del sonido, conjugando Porque es muy importante eso Gente que esté brindando todo el poder De las canciones En sus interpretaciones Así es Mira, quería decirles una cosa Que los discos que acabamos de presentar Son nuevos Tienen exclusividad Es un estreno Es un lanzamiento Es un preestreno Lanzamiento Y además tenemos un El grupo tiene Alrededor de unas 40 canciones inéditas Que serán producidas a lo largo del tiempo Esperemos que el disco que va a salir Que tenga éxito Y tú sabes que el éxito se consigue a través del público Y del trabajo Y de la gente que le gusta esta música Gracias Quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes amigos Quiero dejarlos con el grupo La Leyenda De verdad, un señor grupo en Las Estrellas 10 sobre 10 Disfrútenlo Una mañana De verdad, un señor grupo en Las Estrellas Que locura enamorarme yo de ti ¿Cómo pude equivocarme? No lo sé Te entregué toda mi vida Sin saber Que tú no eras para mí Te hurlaste del amor Que yo te di Pero juro que de ti me olvidaré Sé que un día lloraré cuando no estés Pero nunca volveré Pero nunca volveré No volveré Aunque tenga que llorar Te olvidaré No volveré Y tan solo mi desprecio te daré Porque todas tus mentiras Lastimaron toda mi alma Ya no quiero volverte a ver Quédate con tus mentiras Quédate con tus mentiras Que algún día encontraré un nuevo amor Y te olvidaré ¿Cómo pude equivocarme? Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré ¿Cómo pude equivocarme? No lo sé Te entregué toda mi vida Sin saber Que tú no eras para mí Te burlaste del amor Que yo te di Pero juro que de ti me olvidaré Pero juro que de ti me olvidaré Solo mi desprecio te daré Porque todas tus mentiras Lastimaron toda mi alma Ya no quiero volverte a ver Quédate con tus mentiras Que algún día encontraré un nuevo amor Y te olvidaré Te ayudas de este pensamiento Y te inicio a recordar en el 10 sobre 10 26 años 10 sobre 10 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora, cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo, vulcanización Llantas, Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Mas Avenida Juan Montalvo E8269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Un momento para recordar En las estrellas 10 sobre 10 Contigo he sentido Eso que llaman amor En cada latido La más dulce adoración Cuando estoy en tus brazos Soy feliz junto a ti Cuando estoy en tus brazos Yo no sé lo que es sufrir Cuando estoy en tus brazos Soy feliz junto a ti Cuando estoy en tus brazos Yo no sé lo que es sufrir Es un dulce sentimiento Eso que llaman amor Yo no sé lo que es sufrir Yo solo sé que te quiero Con una ardiente pasión En tus ojos de leído Lo que siente el corazón En nosotros ha nacido Eso que llaman amor En tus ojos de leído Lo que siente el corazón En nosotros ha nacido Eso que llaman amor Es un dulce sentimiento Eso que llaman amor Yo solo sé que te quiero Con una ardiente pasión Con una ardiente pasión En tus ojos de leído Lo que siente el corazón En nosotros ha nacido Eso que llaman amor En tus ojos de leído Lo que siente el corazón En nosotros ha nacido Eso que llaman amor Eso que llaman amor Eso que llaman amor Maravilloso Maravilloso estar con ustedes En las estrellas 10 sobre 10 Aníbal Chicaiza Interpreta música popular Es miembro de la superintendencia de MTEL De comunicaciones Telecomunicaciones Bienvenido Aníbal A las estrellas 10 sobre 10 Muchísimas gracias Luchito En realidad pues Para mí es un grato placer Estar aquí Enalando pues todas esas canciones Para ese lindo público Y dedicado pues para la linda gente El presidente de Canal 23 Con todo ese cariño De los artistas Vaya pues para ustedes Y que lo disfruten Muchas gracias Aníbal ¿Qué tiempo estás tú cantando? ¿Cuántos discos has grabado? Cuéntanos un poquito De tu que hacer musical Bueno hasta el momento Tengo grabado unos dos discos Este último pues Que es una inspiración de Mía Y otra de Ricardo Realpe Un buen compositor ecuatoriano Que tenemos al momento Y bueno pues estamos haciendo Este tipo de música Que me gusta tanto Y al público también le gusta Y así que bueno Estamos ahí llegando al público Y ojalá que sigamos más adelante Con ese apoyo Que ustedes nos brinden Y gracias a ti también Luchito Será pues en realidad A todos los artistas Que estás digamos así Ayudando Prestando esa colaboración Porque si no No podemos hacer nada Nosotros los artistas Pues un aplauso Digamos Se merece tú De todo corazón Y ojalá que sigamos Y adelante Vamos a seguir adelante Un teléfono Para que puedan ubicarte Aníbal Bien Bueno pues Un teléfono de la casa Es un teléfono celular Es el 0972-2284 Pues estoy presto Para cualquier actividad artística Que ustedes deseen Hacerme algún contrato Muchísimas gracias 0972-2284 Es importante recalcar Los números telefónicos Porque de esa manera Ustedes se contactan Con los artistas Aníbal Chiqueza En las estrellas 10 sobre 10 Quiero separarme de ti Sin Sin Aníbal Chiqueza Esos ojitos Fueron la chispa de amor Para encender Mi pobre vida Que fue apagada Por un cariño Por un cariño Que tanto amaba Por un cariño Por un cariño Que tanto amaba Aníbal Chiqueza Aníbal Chiqueza Por un cariño De un buen señor Aníbal Chiqueza Si me lo pides Mi vida entera Te la pongo a tus pies Porque desde que te conocí Mi vida entera Se ha tornado en delirio Hoy no quiero separarme de ti Sin ti mi vida Sería un martirio Aníbal Chiqueza 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 ¡Seis años! ¡Papritas es pa' todos! Un producto Carly Snacks Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención en Lubricadora, cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo Vulcanización, llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Un momento para recordar En las estrellas 10 sobre 10 Muy buenas tardes a todo el público presente La verdad para Tania Paredes Aymar Es un gusto muy grande Estar aquí esta tarde bonita Rodiana de gente maravillosa Yo sé que toda la gente Que está presente hoy aquí Es la mejor gente Que tiene el Ecuador Porque le gusta nuestra música Y yo quiero agradecerles a ustedes Por ser la parte más importante De esta tarde Gracias porque están aquí Con nosotros A todo el mundo Y yo quiero agradecerles a ustedes Y yo quiero agradecerles a ustedes No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorarme yo de ti Yo de ti me enamoré y te creí Por amarte justo a tiempo Me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con ella Sola estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora también Soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con ella Sola estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora también Soy feliz Un día muy especial Y lo queremos compartir Con todos ustedes Y qué mejor Hoy les tengo una sorpresa Muy interesante Nos vamos a degustar la vista Estamos con una guapísima mujer Ella es Tania Paredes Aymara Tania Bienvenida a las Estrellas del 10 sobre 10 Muchísimas gracias Un saludo muy cordial A toda la gente Que siempre está sintonizando Las Estrellas del 10 sobre 10 El programa que llegó para quedarse Así es que llegó para quedarse Muchísimas gracias De la invitación En esta ocasión Pues viniendo a hacer una actuación Gracias por la entrevista Ok ¿Qué tal estuvo esa presentación? Muchos fanáticos Veía que hacías bastante barro a la liga Cuéntanos ¿Eres hincha de la liga? Bueno no soy hincha de la liga Pero me gusta mucho como juegan Ok ¿Y los A? Sí También pues yo quiero agradecer Públicamente a toda la gente Que hace posible Que los artistas ecuatorianos Siempre sigamos adelante Siempre sigamos grabando más canciones Porque son realmente Los que nos brindan todo su apoyo ¿El amor a los fanáticos Desde cuándo nació? Bueno el amor a los fans Desde siempre Desde que Tania comenzó su carrera Ya que gracias a ellos Uno puede seguir adelante Uno puede sacar nuevos éxitos Uno puede tener este tipo de actuaciones Tan maravillosas El público que responde muy bien Gracias Sin lugar a dudas La carrera de Tania Es una carrera que va en ascenso Seguramente se va a proyectar Bastante bien En el 2000 y adelante ¿Y a dónde quiere llegar Tania El próximo año? Bueno pues Gracias a Dios En primer lugar También a todo el público Que nos sigue Nuestras canciones Nuestra música nacional Tenemos ya pues Proyectado irnos Para una gira a España El próximo año Tenemos también Para irnos a Bélgica Más o menos Por el mes de abril Y pues yo quiero agradecerles En lo personal Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Ok Hemos estado Hemos compartido Buenos momentos musicales De igual manera Con Tania y Mara ¿Algún mensaje Que quieras acotar Antes de despedirnos? Bueno pues Deseándoles siempre En estos tiempos Que ya se acerca la Navidad Unas felices Navidades Y un próspero año nuevo Que el año que viene El año 2000 El nuevo milenio Sea todo dicha Sea todo felicidad Y que todos los propósitos Que se han puesto Se cumplan Y todo lo que me desean A mí yo les deseo El doble Gracias Ok El doble para ustedes El 683346 Vamos a compartir Un video musical También te tengo Unos stickers Y unos posters De Tania Así que comunícate En este momento Y vamos a ver Un video especial Y muy particular Para todos ustedes Vamos a hacerle pasar Al señor Que está con el niño De azul Se ganó el CD Venga por acá Vamos a regalarle Así ¡Hey! Yo no sé Qué me pasó Cuando te vi Yo no sé Por qué en tus brazos Me perdí No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con ella Sola estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora también Soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con ella Sola estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora también Soy feliz Y nuevamente Tania Para ti No te voces Pude salir Un abrazo всей Pude salir Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora lleno sin frenar Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Ya no lloro por ti amor, ya no lloro ingrato Más arriba los que alguna vez han llorado por un amor ingrato Arriba Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Desde lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Muchísimas gracias y hasta la próxima, los quiero mucho Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó